¿Qué onda amigos? Aquí andamos con su compa Javiercillo de la Balanza Promotion o mejor Javiercillo Vlogs. Este es un nuevo vlog, el primer vlog del canal y pues les voy a enseñar unos carros bien chingones. Estamos aquí en Oak Park. En Oak Park tienen cada dos semanas Cards & Coffey para que lo se queden en la página de Facebook. Pero ya les voy a mostrar you guys around some badass cars right now. All the way in the back there's like a lot of nice cars so stay tuned Amigos yo no sabía que existían unos turbos o no sé cómo se llaman los de modelo. Ahorita se los voy a enseñar para que vean. Mira, modelo. No sé mucho de carros, amigos, pero ahí llegan su comentario para explicarme. Está perro, eh. Come on. Era el modelo. No. Mira, para andar, para ir a su paseo de viaje. Qué bole. Una botella de tequila, su cigarrito cubano. Papá. ¿Qué más quieres? Mira, allá enfrente también el pasajero. Qué bole. Está pasado de verga. No, no, no. Este carro está para como para ir de antro o algo. Mira, las luces. No, no. Está. Está chingón. No manches, amigos. Un McLaren. Fíjense. No manches. Yo nunca he visto uno de estos en persona. Wow. Wow, man. Pero wow. Qué alerón hermoso. Míralo. No. Para todos los que le quieran correr. Ahí está. Para que no le hagan carreras. Hermoso. Chulada de carro. Este McLaren creo que lo miré en el video de Artero Valenzuela. Míralo. Qué carrazo. Hermosísimo. Creo que este carro también salió en el Fast & Furious. Pero qué hermoso carro de McLaren. No manches. Fíjense nomás qué hermoso está este carro. Y lo más hermoso de este carro es que tiene fibra de carbono. Fíjense nomás la fibra de carbono que tiene. Hasta en las ventanas tiene fibra de carbono. No manches. Mira lo rino. Oh, está hermosísimo este carro. No, man. Hermosísimo. Amigos, ¿quieren que les enseñe el otro carro que acaba de llegar? No se lo van a creer. Qué hermosura de carro. El color y los calipers que tiene está impacable. Ahorita les enseño el carrazo. Fíjense nomás qué carrazo tenemos aquí. No, man. El color, los calipers. Hermosura de carro, man. Un performante. Fíjense nomás. Wow. Y luego, para acabarla, el alerón. Fibra de carbono, papá. Está hermoso. 10 de 10 está este carro. No, man. ¿Cuáles ustedes prefieren? ¿El McLaren que está allá? O este performante. Fíjense nomás qué hermoso de carro. Mira las llantas para correr, papá. Hermoso, hermoso está el carro. Me gusta. Wow. Mira nomás. Qué detallazo de carro. Amigos, les recomiendo que vengan cada dos semanas. Creo que tienen aquí un auto show. Les recomiendo que vengan y que sigan la página de Cars and Coffee de Oak Park. Para que vean todos los carros chingones que hay por aquí. Ahorita les voy a enseñar dos o tres carros más que están bien hermosos. Síganme aquí en la página de YouTube. Y pues, ahorita les voy a enseñar los dos carros. Están hermosos. Mira nomás qué carrazo tenemos aquí. Yo por eso vine el día de hoy. Porque quería encontrarme con unos de estos juguetitos. Mira qué cordial, miren. Este es un carro de mis sueños que yo quiero. Me estoy quedando sin palabras porque está hermoso el carro, miren. Imaginemos algo así que me compre. No. Mejor diré, me lo voy a comprar. Hay que pensar positivos. Está hermosísimo este carro, miren. Lo que hizo Corvette con estos carros vino y cambió lo que es un Corvette, miren. El motor está atrás. Enfrente tiene la cajuela. No. Hermoso está este carro. Hermosísimo, miren. 10 de 10 está este carro. Imaginemos que un día me lo compre. Miren, sería un sueño. Y luego aquí al lado tenemos un Shelby. Fíjense de este carro. Miren, está hermosísimo el color de este carro. Me recuerda a mi Nissan Sentra que traigo. El color. Pero nada comparado con este carro. Un Shelby, miren. Estaría chingón una carrera, miren. El Shelby con el Corvette. Una carrerita entre estos dos carros. Miren. Fíjense que bonito está este carro, miren. No, miren. Luego está bonito porque tiene aquí todo despegado. Para que te vuela la greña por fuera. Está hermoso este carro también. A mi papá dice que le gusta mucho este carro. Este Shelby. Y el mío. A mí me gusta el Corvette. Ese es mi favorito. Ese es mi favorito de mi papá. Un día. Un día, imagínense. Como de regalo. Papá, hijo. Fíjense nomás. Estaría bien. Hay que soñar en grande. Luego un Volkswagen aquí. Está hermoso también el color. Está muy llamativo. Amarillo. Se ve bien chingón este carro. Y luego, miren. Otro Shelby. Miren. El color de este Shelby está hermosísimo. Este carro me recuerda el que tiene a este YouTuber. A Juan Martínez. Juanito. Ahí sí lo han visto en YouTube. Él también tiene ahí su canal de YouTube. Síguenlo ahí. Es buen amigo de Alfredo Valenzuela. Pero, miren. Estos carros en persona es otra cosa. Pero en video. No hacer la conferencia. En persona, miren. Qué bonito está este carro. Me estoy trabando mucho porque. Men. Estoy. Asombrado de cómo están estos carros, miren. Están bien bonitos. De los. Yo los miraba mucho en los. En los videos de YouTube. Ahí en este. De Alfredo Valenzuela. En sus canales. Pero aquí en persona es otra cosa, miren. Están hermosísimos estos carros. Ya tenemos aquí el GT. Otro carro bien chingón. Pero nada comparado con el Shelby. Hermoso está este carro. GT. Wow. No, miren. Son otra cosa estos carros, miren. Están. Hermosísimos estos carros. Para mi amigo Omar. Te tengo un carro que te va a gustar. Yo sé que te gustan mucho los Audi's. Pero fíjate este carro. Te lo voy a decir. Fíjate nomás. Qué carro tenemos aquí. Miren. Qué hermoso Audi. Yo no sé muchos de Audi. Pero mi amigo Omar. Él sí sabe. Fíjate nomás, compa. Qué hermoso de carro. Miren. Está chingosísimo. Está chingosísimo este carro. Miren. A ver si viene un R8 por ahí. Para que lo grabe también. Pero fíjate que nomás. Está hermoso por dentro el carro. No, miren. Mira qué carro que lleva allá. Un clásico. Un clásico de antes. Bueno amigos. Como es de costumbre. Tenemos que venir al store box. Starbucks. Para que los conozcan. Nunca puede faltar. Un delicioso café. Por las mañanas. Amigos. Le tocó hoy. Al carro. A llevarlo a lavar. Este lo iba a lavar a mano. Pero. Después me quedé preguntando. Está muy bueno el clima. Y ya tengo mi outfit ready. Lo voy a mojar. Mejor. Lo voy a llevar. A que lo laven. Con mis buenos amigos. Ahorita les enseño dónde. Este es mi carrito. Nissan Sentra. 2017. Está un poquito sucio de aquí. Se pueden fijar. Y también tiene mucha. Muchos insectos. Y todo eso. Ya le toca una buena lavada. Amigos. Ustedes saben. Que este. Un lugar. Cuando está lleno. Significa que saben hacer bien. Su trabajo. Bueno. Yo vengo aquí. A lavar mi carro. Ahora les enseño. Se llama Mr. Clean's. Car Wash. Este lugar. Se lo recomiendo. Este. Hacen. Se toma su tiempo. En limpiar. Tu carro por dentro. Y por fuera. Este es el mejor lugar. Donde vengo a traer. Mi Nissan Sentra. Para que se den idea. De que tipos de carros. Entran aquí. Un Porsche Panamera. Mi carro ya está allá. Ya lo están acabando de limpiar. Pues amigos. Así quedó mi carro. Ya que lo llevé ahí. Con mis amigos de Mr. Clean. Ahí pues se lo recomiendo. Para que lo chequeen. Así quedó. Bien limpiecito el carro. Le quitaron todos los insectos. Que venían pegados de aquí. Y todos los insectos que venían pegados ahí enfrente. Se lo quitaron. Quedó limpiecito. Ahí se lo recomiendo. Para que lo vayan a checar. Por dentro. También quedó dos limpiecitos. Lo dejaron bien limpiecito. Bien limpiecito. Lo dejaron bien limpiecito. Ahí se lo recomiendo. Mis amigos de Mr. Clean Car Wash. Ahí se lo recomiendo aquí en Chicago. Para que lo vayan a checar. Dejaron bien limpiecito mi carro. Por dentro y por fuera. A few moments later. ¡Vamos a la vecina! ¡Vamos a la vecina! ¡Vamos a la vecina!